Hola chicas, hoy día vamos a hacer un recogido casual Separamos cabello de la parte de adelante, igual del otro lado y el resto de cabello lo amarramos Ahora sacamos un mechón de cabello, traten de que sea algo delgado y lo vamos a dividir en tres El mechón de la izquierda lo ponemos al centro y el de la derecha al centro por encima El de la izquierda al centro y el de la derecha al centro y ahora sacamos otro mechón de cabello que vamos a colocar en el centro Siempre los mechones que vamos a sacar deben ir con el mechón del centro Seguimos trenzando y sacando mechones de cabello que vamos a poner en el centro Traten de que estos mechones sean algo delgados El mechón de la izquierda al centro y el de la derecha al centro Y sacamos un mechón de cabello que ponemos al centro Es así como vamos a seguir avanzando Y sacamos un mechón de cabello que vamos a poner en el centro Y sacamos un mechón de cabello que vamos a poner en el centro Cuando ya llegamos más o menos hasta el final de la ceja Comenzamos a trenzar pero vamos a ir jalando el cabello hacia atrás Cuando ya no tenemos más cabello que agregar Seguimos haciendo una trenza simple Que más o menos llegue hasta la mitad de la parte de atrás Y luego la sujetamos con una liga Si se dan cuenta yo ya hice ambos lados Ahora retiramos la liga con que amarramos todo el cabello Sacamos un mechón grande de cabello de la parte del centro De la parte de arriba Lo dividimos en tres El mechón de la izquierda lo ponemos al centro Y el de la derecha al centro El de la izquierda al centro Y agregamos cabello Igual que en la primera parte Este cabello va en el centro Siempre cuando alimentan una trenza El cabello se debe de colocar en el centro Seguimos trenzando Y una vez que llegamos hasta la altura De donde está nuestra trenza que hicimos La vamos a incorporar a nuestra trenza Cruzamos Y volvemos a agregar cabello Como ya estoy tomando todo el cabello Básicamente utilizo mechones gruesos Para que la trenza se vuelva casual En caso quieran una trenza más elegante O más elaborada Estos mechones que van tomando De la parte de atrás Deberían ser más delgaditos Como en la primera parte Pero como yo la quiero más casual La hago así Simplemente con la ayuda de mis dedos Saco cabello para que me salgan Mechones más gruesos En realidad depende mucho de la ocasión Y a veces hay chicas que les gusta estar Con el cabello no tan ajustado Porque cuando las hacen Con los mechones delgaditos El cabello queda mucho más apretado Y a veces las niñas o las chicas No quieren tener el cabello tan apretado Al final de la trenza Sujetamos con una liga Y es así como nos va a quedar nuestro peinado Si se dan cuenta En la primera parte Va la trenza bien definida Y luego ya va más casual No te olvides de suscribirte al canal Y de ver nuestro video anterior Espero pasen un bonito día chicas ¡Chau!